el sistema de emisoras Atalaya presenta su programa el personaje de los viernes bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines anécdotas recuerdos y vivencias especiales esto es el personaje de los viernes por los 680 kilohertz de Atalaya una potencia en radio bienvenidos cómo están amigos del personaje del viernes qué gusto saludarlos en este nuevo programa con un invitado que realmente ha causado furor nuestro compatriota Ángel Saltos desde un lugar tradicional de Washington DC pero en efecto o para ser más preciso un lugar que tiene más tradición y más tiempo de fundación que Washington DC y me refiero a Georgetown el distrito el barrio al lado del río Potomac que fue fundado en 1751 antes que la capital de Estados Unidos que vino después de la fundación de la revolución de Estados Unidos de la fundación de ese gigante y hermano país a propósito Ángel hemos tenido muchísimos comentarios desde diferentes lugares del mundo respecto a la nuestra anterior entrevista la primera parte y ahora te vemos con esta imagen de un atardecer desde el balcón de tu casa en el tradicional y muy muy concurrido y muy hermoso barrio de Georgetown ¿cómo estás? Andrés buenas tardes ecuatorianos amigos queridos ¿cómo están ustedes? un especial saludo acá desde Washington desde Georgetown muy bien qué gusto estar acá igualmente igualmente cuéntanos un poquito el tú vives en Georgetown bueno tuvimos la oportunidad de visitar tu departamento pero desde cuándo vives allá o desde cuándo tienes el departamento mira yo estoy viviendo en Washington como mencioné la vez anterior desde desde 1980 pero aquí en Georgetown yo vivo aproximadamente desde el año 2000 con el cambio de milenio me vine para acá para Washington ok de Georgetown específicamente porque Georgetown si bien insisto fue fundado antes que la ciudad de Washington finalmente a finales de lo que estoy viendo del siglo 19 es decir en los 1800 fue integrado como parte del distrito de Columbia es decir en 1871 de lo que estoy viendo era parte de Maryland del estado de Maryland y se lo integra a distrito de Columbia o sea que siendo insisto muy claro definido la zona está la famosa universidad de Georgetown restaurantes bares que tienen una tradición enorme pues como como el que fuimos a almorzar hace unas semanas Ángel y que tú me contabas aquí venía el expresidente John F Kennedy con su con su esposa la primera dama Jackie Kennedy entre otros es decir hay ahí una tradición y una historia enorme efectivamente Andrés en Georgetown además de ser un barrio icónico es muy antiguo una herencia de mucho tiempo para las personas que han estado en Washington seguro que lo reconocen precisamente por sus arquitectura y por su historia se asemeja también a muchas partes de Boston por ejemplo y obviamente la razón Washington que está rodeado de los estados de Virginia y Maryland siendo la capital del país este barrio de Georgetown es muy icónico es residencial y lo residencial también se ha vuelto comercial de buen gusto lleno de restaurantes como tú decías llenos de tiendas de todo tipo la universidad de Georgetown está por acá y las residencias de mucha gente antigua política que ha vivido acá en esta ciudad y como si no fuera otra cosa a mí me encantó este barrio y yo decidí venir a vivir acá aquí tiene en su casa desde hace 20 años y aquí estaré y aquí me quedaré y a propósito tú nos habías dicho y no sé si sea posible para toda la audiencia y también para los que nos siguen por vídeo en las redes sociales que nos ibas a invitar a invitar a invitar a invitar a invitar a tu casa bueno eh Andrés quiero decirte que yo solamente quiero ser recíproco con la visita que tú me hiciste a mi casa acá a Washington así que estoy encantado este momento estamos aquí en el balcón de mi casa sí así es un atardecer es un atardecer maravilloso acá en Georgetown estoy en el balcón de mi casa pero me parece que para estar más en confianza más cálidamente y en un mejor ambiente vamos les invito a mi casa para proseguir esta charla que te parece me parece extraordinario así es que vamos en esta charla con ángel saltos quien es nuestro compatriota nacido en la capital de la república que además ha vivido en el exterior durante muchísimo tiempo en lugar en en diferentes lugares especialmente Washington pero en diferentes lugares del mundo y que es un ecuatoriano de éxito y que ha hecho quedar en alto el nombre de nuestro país ahora vemos que tienes un piano de cola muy hermoso que tal como como aprendiste a tocar piano eso es parte eso lo conversamos la otra vez eso es parte de de tu tu cercanía con el tema artístico o es algo separado es algo que va totalmente relacionado con el con el mundo artístico Andrés efectivamente que no tengo aquí un compañero leal y fiel que es mi piano es un piano de cola que ha sido mi compañero por por muchos años y como yo manifestaba la vez anterior la música y el piano no son parte de mi vida sino parte de mi vida a diario yo disfruto de armonías de acordes de una música vibrante y bueno simplemente en épocas de pandemia como alguna vez decía ha sido el bálsamo maravilloso que me ha ayudado y ha ayudado a toda a toda la población también a sobrellevar estos estos meses de encierro unos meses difíciles pero así es es algo maravilloso es algo que invita y convoca así que bienvenido Andrés estás aquí en tu casa están ustedes en mi casa bienvenidos muy muy gentil y a todos los que nos siguen para que lo vean en este momento en la anterior fase del programa en la anterior entrevista habla llegamos hasta el año 2005 en que al haber fundado justamente la fundación ricky martin acudiste con el propio ricky martin auxilio de las víctimas del tsunami en tailandia el tsunami que pues fue devastador que como decíamos incluso había películas ganadores de premios de la academia y cuando llegaron allá colaboraron y consiguieron que muchos puertorriqueños principalmente de empresas colaboren con esa causa tan noble de tratar de ayudar a a los pues perjudicados a los que quedaron como damnificados de dicho tsunami ángel no andrés y amigos la devastación que pudimos ver con ricky luego del tsunami no tiene palabras fue algo terrible y nuevamente quiero hacer un recorderis de la calidez la bondad gentiles y generosidad el pueblo puertorriqueño para con sus semejantes en asia en este caso tailandia y en este caso por una buena causa que fue reconstruir las vidas y proteger a esa niñez que quedó desvalida y desprotegida y vulnerable ante todos los peligros que ustedes se pueden imaginar luego de un desastre natural fuimos bendecidos en la fundación ricky martin que bajo el liderazgo de ricky y con el apoyo del pueblo puertorriqueño de su gente de sus empresas así como de un sinnúmero de ciudadanos del mundo que apoyaron esa causa logramos contribuir con un granito de arena porque la devastación eran enorme pero contribuimos con un granito de arena trayéndoles hogar techo a 600 familias en una localidad costera de tailandia proveyéndoles una casa digna para poder vivir esto lo hicimos siempre en alianzas en esta ocasión hicimos una alianza muy muy fuerte con habitat for humanity que bueno no puedo no puedo tener palabras para agradecerles como esa esa calidad humana les llegó a ellos y a otros compatriotas a reconstruir esa vida de esa gente pero eso era únicamente el inicio y te digo tú mencionaste el 2005 y yo digo bueno estamos en el 2005 y la próxima década espero que no haya tantos desastres naturales hola pero pero el trabajo que tenemos es arduo en favor de la niñez y mira la naturaleza es así son esos imponderables que tiene el destino en pocos meses hubo otro desastre natural grande que fue el que devastó la zona de new orleans catrina claro al otro lado del mundo el otro lado del mundo el otro lado del mundo así que nuevamente con ricky nos pusimos manos a la obra viajamos para la zona del desastre y fuimos con ayuda en este caso fue una ayuda monetaria de parte de la fundación de ricky ayudado y complementado por el sector privado de puerto rico que también nuevamente se manifestó de una manera sumamente generosa trabajamos ahí en apoyar a las niñas a las escuelas que estaban devastadas ahí en el huracán catrina y yo ya veía caramba estamos en el caribe en el caribe los huracanes van bien y es una casa que aprender a vivir con ellos porque así es y se dan bueno en todos los años hay una época de huracanes claro como de junio hasta fines de noviembre así es todo ese verano en puerto rico especialmente y obviamente en todas las islas del caribe uno hay que estar muy alerta porque este fenómeno natural sucede y sucede muy a menudo así que nada tuvimos la oportunidad también de apoyar a la república dominicana que en esas épocas también fue afectada por un huracán y su niñez de desvalida en esta época fíjate lo que es la solidaridad entre artistas inmediatamente los artistas se pusieron de acuerdo y ricky martín a que habló con su gran amigo juan luis guerra ok inmediatamente puso a las órdenes también ya trabajar a su fundación y desde puerto rico nosotros apoyamos a esa fundación con donaciones desde eeuu provistas por la pan american development foundation la pia y 10 que donó vituallas donó medicamentos donó y todo lo hicimos a través de la fundación ricky martin para esa niñez que el gran juan luis guerra quería ayudar en en su natal dominicana a propósito del catrina fue un huracán que dejó en la memoria de eeuu un trauma porque no se esperaban que en una ciudad tan hermosa con con todo moderno la la infraestructura no iba a soportar no sólo el tema del huracán sino que luego una una gran epidemia es decir cuando se daña la el famoso embalse y la la presa viene y se genera una epidemia de cólera es decir fue mucho más de lo que nadie hubiera esperado que ocurra y muchísimos de los ingenieros expertos en el tema de riesgo o de desastre han estudiado durante años el tema de catrina para que no vuelva a ocurrir no sólo en new orleans sino en otros lugares donde también los huracanes los ciclones son son muy muy probables no entonces ustedes que allí fueron justo ahí para mitigar este este terrible fenómeno natural efectivamente trabajamos de la mano con fima que es la agencia de federal del gobierno norteamericano que ayuda en casos de desastre obviamente ayuda también en el caribe así que nuevamente en la fundación ricky martin se hizo presente con esa niñez y pusimos nuestro granito de arena y antes ir a la pausa te iba a preguntar que fueron también no sé si ese mismo año o a renglón seguido en el 2006 con ricky martin en la fundación ricky martin a un terremoto que fue muy muy fuerte en perú fue en perú un terremoto y también provee y apoyamos a organizaciones no estuvimos ahí físicamente porque el acceso era sumamente difícil pero apoyamos a organizaciones a ong es que estaban trabajando en en temas de protección salubridad sanidad económicamente para que puedan ayudar de una manera u otra a las a las familias que habían sido afectadas déjame decirte andrés que para esta época habían transcurrido yo era director de la fundación ya unos dos años y habíamos ya hecho unos dos tres cuatro proyectos de estos que realmente servían como una catarsis para todos los que trabajábamos primeramente por la noble misión y dos porque veíamos veíamos en las sonrisas de los niños claro claro sólo mal en estas familias que se reunían y que veían una luz de esperanza algo que algo que de otra manera no lo hubieran tenido así que nada nosotros fuimos muy contentos de trabajar con o en ejes locales con los gobiernos de los países con las primeras damas cuando ellas estaban ahí y con y con la población en general vamos a ir a la pausa pero qué te parece ya que hemos hablado de puerto rico de tierra tan hermosa con gente tan agradable fascinante como son los boricuas y las boricuas no sé si si dentro de tu repertorio tengas alguna canción caribeña o algunas tradicional de de puerto rico o de la zona caramba ahí sí andrés me la pusiste difícil porque música es por la que menos hay que preocuparse porque se abunda abunda bueno que nos hablaste la vez pasada de fania y del sello y todo el caribe es un latir es un es un pentagrama andante así que pero por supuesto con el mayor gusto es más tú has mencionado algo interesante mencionaste puerto rico y los boricuas y mira a mí me encantaría en esta ocasión simplemente más de expresarlo con palabras mi gratitud respeto cariño y afecto por puerto rico me encantaría expresarlo con una canción a ver un numerito de no denos ahí una sorpresa si es una sorpresa para 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 los que no sabían que yo tocaba piano pero es 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 como les dije parte de mi día así que por favor por favor ¡Gracias! 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 ¡Qué maravilla! ¿Y tú tomaste clases de piano? Mira, en mi niñez mis padres me inculcaron la música. Como niño travieso, no les hice caso porque prefería estar pateando la pelota afuera en la calle. Claro, claro. Pero poco a poco fui descubriendo que la música me movía, que la música me conmovía. Y me fui dedicando poco a poco. Tuve algo de una instrucción inicial, pero luego simplemente yo toco de oído y soy un aficionado de la música. No soy un profesional, pero es algo maravilloso. Maravilloso, realmente. Y la interpretación estupenda. Estaba viendo aquí, buscando en internet, y veo que es la canción original de Noel Estrada. Noel Estrada, el compositor de Mi viejo San Juan, quien en el 2018 hubiera cumplido 100 años, según justamente, o sea, que ya tuviera ahora 103 años de esta canción. A mi madre le encantaba. Mi madre falleció cuando yo era de 11 años de edad, pero le encantaba esta canción. Y realmente veo, luego de esta interpretación, por qué. Muy bonita, muy bonita, Ángel. Y felicitaciones. Vamos a ir a la pausa. ¿Qué te parece? Perfecto. Seguimos. Vamos a la pausa y regresamos con don Ángel Saltos, nuestro compañero en este día de charla. Segunda vez que estamos, y a todos quienes nos han escrito, pues, y que nos han llamado, nos han dejado mensajes de voz. Después de la primera, pues, aquí estamos. Seguimos conversando con el personaje del viernes en directo desde Washington, D.C., desde Georgetown, desde su departamento, el día de hoy. Ya regresamos en un momento, amigos oyentes y amigos que nos siguen también en las redes sociales, aquí en el canal de YouTube, que ustedes lo ven, en Radio Atalaya, en el Facebook, Live Radio Atalaya 680M, en el Instagram, igualmente, que es de Atalaya, en el Twitter, arroba 680 Radio Atalaya. Ya volvemos en un momento. Muy amables. Buenas noches, amigos del personaje del viernes. Continuamos con la figura de Ángel Saltos Murgaitio, quien es el personaje de esta semana. A propósito, en el anterior programa mencionamos la Fundación Ecuador, sus inicios. Nos ha mandado muchos saludos y comentarios el ingeniero Pedro Aguayo Cubillo, don Peter, como le digo yo, pues, es mi tío, y otras personas que trabajaron allá en la fundación en esa época. Así es que eso habla muy bien de que el trabajo, como lo ha hecho Ángel Saltos en diferentes lugares del mundo, incluyendo Ecuador, cuando se lo hace, como tú decías, con pasión, con capital humano, cuando no te mueve el dinero principalmente, sino hacer las cosas que te gustan apasionadamente, queda una huella indudable. Definitivamente, Andrés, y soy muy grato con Ecuador, soy muy grato con Don Peter. Con Don Peter. Un afectuoso saludo, un abrazo fuerte a él y a Irene. A Irene. Bueno, siempre los recuerdo con mucha gratitud. Bueno, déjame decirte que mi época en el Caribe, nuevamente, se vio muy, fue muy abundante en emociones. Fue muy abundante en... ¿Cuántos años fueron que viviste en San Juan? Yo trabajé para Ricky desde el año 2003, 2004, hasta el 2010. Claro, o sea, casi ocho años, ¿no? Sí, unos buenos siete años. Siete años. Muchas cosas. La fundación se internacionalizó. Además de trabajar en Puerto Rico, se internacionalizó. Tuvimos la oportunidad de compartir con grandes mandatarios del mundo, con Bill Clinton, con Hillary, con mandatarios de Latinoamérica, con los cuales tuvimos un diálogo muy franco, en términos especialmente de la reforma judicial y legislativa respecto al tema de la Fundación Ricky Martin, que es el trabajar y abogar por los derechos de la niñez. Claro. Un objetivo de algún día, de algún día, poder abolir la explotación sexual infantil. Ese es el tema y el motivo que nos convocó a trabajar con Hillary Clinton. Fueron muchos años en los cuales hicimos un sinnúmero de cosas, tanto en Puerto Rico como afuera. Una de las cosas que nunca olvidaré fue cuando tuvimos la oportunidad de estar ante el Congreso norteamericano acá en Washington DC y Ricky tuvo una comparecencia ante el Pleno del Congreso para hablar precisamente sobre la trata humana. Eso fue grande. Fue un momento histórico porque eso convulsionó a que todos los activistas que estaban preocupados por la trata humana se congregaran e hicieran más cosas a favor de la causa. Fue una fecha histórica allá por el año 2008-2009 que concretó, culminó, cristalizó muchos de los afanes de la Fundación. Nunca hay que olvidarse que Ricky como un artista famoso, su día a día es ser artista y hacer shows y cantar y grabar CDs en esa época, etc. Y en el año 2007 sucedió algo sumamente importante en la Academia de Grabación, en los Latin Grammys. Los Latin Grammys... ¿Los Latin Grammys que son normalmente que en Los Ángeles? ¿O depende? Dependen. Antes se lo hacía en varias ciudades, pero últimamente se lo hace en Las Vegas. En Las Vegas, ok. Esta vez, en el año 2007-2008, Ricky tenía varias nominaciones por su disco que había sacado, pero la Academia lo escogió como Persona del Año. Ok. Ricky fue la Persona del Año y se ganó un Latin Grammy como Persona del Año. O sea, no por sus canciones nada más, sino por... El trabajo en la Fundación, lo cual fue un doble premio tanto para él como para los que hacíamos la Fundación. Porque realmente el trabajo liderado por Ricky había tenido impacto, se conocía a nivel mundial y esto simplemente motivaba a que otros artistas se junten y hagan más cosas. ¿A qué nos llevó eso? Ricky es muy considerado entre sus colegas y no faltó momento en que Shakira, Juanes, Juan Luis Guerra se acercaran a Ricky también para ver si hacíamos cosas juntos. Y lo hicimos. Así, ¿no? Totalmente. Gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, se dio campañas mediáticas por toda Latinoamérica. La primera, que se llamó Llama y Vive, que consistió en la promesa... Llama y Vive. Llama y Vive. Contra la trata de personas. Contra la trata de... Especialmente niños. Niños, exactamente. Bueno, niños y adultos, porque la trata... Especial. Y afecta a todas las edades. El Banco Interamericano de Desarrollo apadrinó una campaña encabezada por Ricky Martin, en la cual fuimos objeto de dar, proveer a la población números de teléfono YN800 para que puedan llamar en momentos de emergencia. Esto lo hicimos en toda Centroamérica y Sudamérica. Inmediatamente de eso, con los resultados que veíamos que se daban, y déjame decirte, cuando hablamos de resultado o incidencia, con que una vida se salve, el esfuerzo valió la pena. Continuamos haciendo esto, y junto con Juan Luis Guerra, hicimos otra campaña grande, y también Shakira se sumó, una campaña que se llamó Yo amo América, y que era precisamente motivar a la primera infancia a educarse, motivar a los gobiernos para una inversión focalizada en primera infancia. El Banco Interamericano de Desarrollo, debo reconocer, ha jugado un rol importantísimo en poner sobre el tapete todos estos temas sociales y ponerle el rostro humano al desarrollo. Así que, esto se regó como pólvora en el hemisferio, y tuve la oportunidad también de conocer a muchos de estos colegas de Ricky, por los cuales tengo solamente respeto y admiración, porque genuinamente han entregado su esfuerzo, su trabajo, su visibilidad y su nombre, por causas en bien de la sociedad y de la infancia. Decías que en estos eventos, antes de pasar con el siguiente punto, que en estos eventos como el Latin Grammy, o como el mismo Grammy, que ya es a nivel mundial, los artistas aprovechan normalmente para conversar, cambiar tiempo, que durante el año les es muy difícil, ¿no? Y que es algo muy, muy especial poderlo vivir, ¿no? Yo diría que estos eventos como el Latin Grammy es un momento de confraternidad absoluta, porque efectivamente los artistas tienen la oportunidad de verse, de charlar, y todos los equipos de los artistas, sus músicos, Entonces, todo el mundo que esté en la industria, se junta, festeja, celebra, y sigue trabajando, y sigue creando, y la creatividad no para, y la creatividad no para. Entonces, son eventos que tuve el privilegio de acompañar a Ricky en varias ocasiones, en varias de sus giras artísticas por Latinoamérica, por Europa, en las cuales la Fundación Ricky Martin siempre iba a la palestra como la causa de responsabilidad social de este artista. En otras palabras, el ser humano atrás del artista. Fue maravilloso firmar acuerdos de entendimiento con UNESCO para promover educación en París. Fue maravilloso estar en Amsterdam con UNICEF, quienes querían que Ricky sea la imagen para promover procesos educativos focalizados en áreas ni siquiera allá de Latinoamérica, sino en Asia. Entonces, eso te da la medida del calibre mundial que Ricky tenía. Y tengo para ustedes un libro. Ajá. Yo. Es un libro que escribió Ricky Martin sobre su trayectoria artística y filantrópica. Ok. Ambas, artística y filantrópica. Este libro, este libro, tengo el privilegio de que me lo, de que me lo dedicó. Digo, mire, con letras grandes. Y me dice, Ángel, mi hermano, gracias por todo, Ricky. Soy muy grato, Ricky, por este, por esta deferencia. Y, bueno, la ruta filantrópica de Ricky continuó. Mi vida también continuó. Y en el año 2010, yo volví para Washington. Pero antes de eso, solo una cosa. ¿Fueron a Haití? Sí. Sí, yo diría que la última actividad que yo profesionalmente hice con Ricky fue un 10 de... Después del terremoto, Haití. ...del 2010, que todos estábamos... Yo estaba en Washington, recuerdo, Ricky, creo que estaba en Los Ángeles. Y vemos que el terremoto es terrible. Terrible. Bueno, enseguida hablamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos. Vamos para allá. Bueno, Ricky, pero no hay ni siquiera cómo llegar a Haití. No hay cómo llegar. Tú puedes imaginarte lo que significa 300 mil muertos. Sí, 300 mil muertos. Pucha. Es terrible. Sin embargo, dadas las buenas relaciones con el gobierno dominicano, con el presidente Leónel Fernández, nos permitieron ir a República Dominicana y el presidente nos prestó su transporte, un helicóptero privado que él tenía, para, junto con Ricky y el CEO, Contact for Humanity, volar a Puerto Príncipe. No teníamos ni siquiera dónde aterrizar. Aterrizamos en el patio de la Embajada Dominicana. Una foto que la compartí también y que luego la pueden ver. Y nos quedamos ahí el tiempo suficiente para hacer un assessment de cuál era el daño. No hay palabras tampoco para describir eso. Y enseguida manos a la obra. Nuevamente a recaudar dinero, a hacer alianzas. Habitats for Humanity, espectacular. Se llegó a construir casas para esa población hermana latina caribeña. Tú, he visto un relato tuyo y dices que, bueno, todos los desastres a los que fueron a Tailandia, Catrina, en Perú, en República Dominicana, eran desoladores. Pero que lo de Haití, nada se compara. Que en Haití no había nada de nada. Que quisieron ir al hospital de niños y que no había hospital. Solo había escombros que escondían decenas de enfermeras a quienes la muerte les sorprendió en el mismo trabajo. Desgraciadamente, la isla fue, Haití fue devastado, fue devastado. Y dada la situación del país, su falta de logística, etcétera, ha tomado y toma muchos años de esa reconstrucción. Pero ahí estuvimos. Después les cayó un huracán al año siguiente. El huracán. Es decir, por Haití desgraciadamente han pasado muchas cosas. Y es una población por la que tengo una gran simpatía y simplemente deseo que las cosas mejoren en Haití. Eso debó a un feliz término, yo podría decir, no solamente de esa época, pero un punto y aparte, porque hay más capítulos que escribir todavía. Volví para Washington, no sin antes, en ese año, tener una experiencia musical tal vez la más hermosa que he tenido en mi vida. Mira, tuve la oportunidad de tener una invitación de los organizadores del concierto Por la Paz en Havana. Ok. Y Juanes era quien lideraba todo esto y me invitaron a que asista y que sea parte del team que vaya ahí. Yo no tenía planes de ir a Havana todavía, pero fue una oportunidad un día para el otro, me embarqué y me fui. Sin siquiera saber a dónde iba ni qué iba a ver. Y preferí hacerlo de esa manera, porque al llegar a Havana y al haber compartido con su gente, solamente tengo palabras de agradecimiento, de solidaridad también, pero más que nada de un afecto musical indescriptible. Asistí al concierto Por la Paz que lo organizó Juanes con Miguel Bosé, con Olga Tañón, con Dani Rivera. Ahí conocí a Juan Fernando Velasco, que también estuvo. Y tuve la oportunidad de conocer a las hijas y a la familia de Pablo Milanés, el gran trovador. El gran trovador de la nueva trova cubana. Déjame decirte que, para hacerte la larga historia mía con Cuba, que fui por tres días y me quedé tres semanas. ¿Cómo? Creí que iba a ir una sola vez y he vuelto como tres veces. Mira tú. Y debo hacer una aclaración, siempre con fines musicales, culturales. Tengo un profundo respeto por esa población, por ese país. Pero más que nada llevo un corazón ese ritmo contagioso y esa creatividad enorme que tienen los músicos cubanos. Así que... Claro que sí. Un saludo especial para mis amigas, para Suilen Milanés, para Lin, Liam, para Ide. Unas guerreras de la música, pero maravillosas. Ellas también son cercanas a la música, son así como su padre. Todas las hijas de Pablo, todas las hijas de Pablo, Suilen, Lin, Liam, Ide, son artistas, son artistas profesionales. Ellas se interpretan, son muy conocidas, son grandes organizadores de eventos culturales en La Habana y fuera de Cuba. Y obviamente siempre están, tras su padre, el famoso Pablo Milanés, que sé que muy pronto inicia una gira también en España. Así que tengo que haber conocido a ellos. Y a través de todas estas amistades conocí a Omar Aportuondo, conocí a Chucho Valdés. Entonces, gocé mucho, disfruté mucho de su música, así como de los Bambán. Los Bambán, famosísimos. Juan Formel, su hijo. Y bueno, como te digo, llegar a Cuba es simplemente entrar y caer en tiempo. Y no salirse de ese tiempo. ¿Y no caíste ahí enamorado de alguna cubana? Porque eso también pasa. Yo creo que el amor está directamente proporcional al calibre de la música. Y obviamente la música que a mí me gusta siempre es de buen calibre. Entonces, toda la vida viviré enamorado de la música también. Ah, buena. Esa es una respuesta como de torero, ¿no? Pero hablando de eso, la verdad es que en Cuba, yo he estado una vez, uno dice qué maravilla, ¿no? Todo la riqueza artística, musical y de su gente. Más aún tú que has tenido la oportunidad de estar con tan destacados intérpretes y artistas. Y pues de ahí nacen tantos culturales, ¿no? Totalmente. En cinematografía, en pintura, en diseño, pero más que nada en música. Llevo un cariño muy fuerte por todo lo que Cuba significa musicalmente en el mundo. Claro. Ángel, una consulta. Tú siempre mencionas en los diferentes tramos, no solo esta entrevista, sino de charlas fuera de micrófono, a Ecuador. Y a propósito de música ecuatoriana, Juan Fernando Velasco, que acabas de mencionar, que estuvo en el Concierto de la Paz, también estuvo en el Concierto de la Paz, que se hizo en la frontera entre Venezuela y Colombia, que lo organizó Juanes, justamente. ¿Cómo te llevas tú con la música ecuatoriana? ¿Cómo te llevas con los pasillos, con nuestra música? Decirte que Ecuador obviamente está en mi corazón. Vive en mi corazón y me siento muy cercano a Ecuador. Y mi corazón es muy cercano a Ecuador, además. Ah, bueno, eso es bueno. Totalmente, totalmente. Eso me ha llevado a visitar Ecuador muy frecuentemente. Mi apego con mis raíces, con mi gente, con mis amigos, con mis amigas. Cuando mis padres vivían, desgraciadamente ya no están. Pero en mis viajes casi mensuales a Ecuador, a la Serranía, a Guayaquil, etc., la música simplemente se impregnaba en mí. Así que, hablando de música, mira, yo te invito a que escuches una canción, un numerito ecuatoriano que va dedicado... Perfecto. A toda la... Muy oportuno. Escuchándonos y mirándonos. Así es. Adelante. ¡Gracias! 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 Que lindo, ¿verdad? Realmente, cómo toca la fibra La música Vamos a ir a la pausa ¿Se la dedica a alguien especial ¿O no? esta canción va dedicada bueno a una persona muy especial ok perfecto, o sea que ahí está la dedicación por supuesto que sí, siempre muy bien vamos a la segunda pausa y regresamos con la parte culminante del personaje del viernes estamos con Ángel Saltos desde Washington D.C. desde Georgetown que nos recibe en su departamento y miren, ya tenemos dos interpretaciones extraordinarias hasta el momento, además de lo interesante y edificante de esta charla, ya regresamos en un momento amigos oyentes, sigan con nosotros estamos por el Facebook Live, que es Radio Atalaya 680M, nos pueden ver también por el canal de YouTube Radio Atalaya y por supuesto en Instagram, en Twitter y la página web www.radiotalaya.net ya regresamos magnífico amigos del personaje del viernes gracias por estar con nosotros este programa que se transmite hoy en Atalaya a las 5 y media de la tarde mañana sábado a las 9 de la mañana y también el reprise el domingo a las 7 de la mañana estamos con don Ángel Saltos desde Washington y a propósito Ángel hemos tocado todo lo que tiene que ver con el accionar de la fundación Ricky Martin de tu trabajo además en la lucha contra la pobreza la trata no sabía yo que la explotación humana es el segundo crimen más lucrativo en el mundo después del narcotráfico y que genera 150 mil millones 150 mil millones de dólares al año cantidad solo superada por el tráfico de drogas es impresionante las cifras acá en Ecuador también son bárbaras y estaba viendo un informe del 2019 que dice que la mayor parte del asunto de trata de personas en el Ecuador dice que el 83% de las víctimas son mujeres menores de edad y jóvenes adultas es decir en el Ecuador la trata de personas generalmente tiene rostro de mujer dentro de este informe algo muy muy también pues condenable y lamentable yendo a otros aspectos Ángel tú fuiste y has sido consultor de empresas como IBM como Compaq que nos contaba la vez pasada pues quien no conocía una Compaq en los 90 y también de Dell Dell que es absolutamente conocido y me decías que por ejemplo con el propietario o el principal de Dell ha mantenido una muy cordial relación efectivamente Andrés luego de mis años en la fundación Ricky Martin volví yo para Washington en mi propia empresa se llama Moonlight International Moonlight International que en español es Luz de Luna y precisamente el nombre viene de una anécdota de una noche en que era la víspera cuando yo tenía que incorporar el nombre de mi empresa y tenía unos dos nombres y no sabía por qué y en una noche en Nevada espectacular con una luna luminosa digo me encanta esa luz de luna y digo luz de luna Moonlight así se llama mi empresa Moonlight Moonlight International es una empresa de consultoría gerencial estoy yo aquí en Washington opero desde el Watergate Building acá muy cerca a Georgetown ahí están mis oficinas corporativas en estos meses he estado operando desde casa y a veces desde la oficina nosotros nos dedicamos a apoyar a multinacionales norteamericanas mundiales o latinoamericanas en desarrollo de nuevos negocios en búsqueda de financiamiento trabajamos directamente con todos los proyectos y préstamos que se gestan en el Banco Mundial en el Banco Interamericano de Desarrollo así como en la cooperación internacional eso es lo que yo me he dedicado en la última década digamos luego de mi época con Ricky tuve el privilegio de conocer a Michael Dell Michael Dell el CEO de Dell Computer Corporation en esa época ahora se llama Dell Technologies y me uní al equipo para hacer relaciones con gobiernos de Latinoamérica asimismo ser la persona que estaba en Washington ante los organismos multilaterales de crédito con qué objeto de generar nuevos negocios de traer la tecnología a esos proyectos de traer educación de traer salud de traer conectividad y más y más conceptos que van de la mano con el desarrollo luego de estos años de estos años con Dell que he sido su asesor principal he tenido he trabajado con otros clientes también del ámbito tecnológico como Intel por ejemplo y en la última época más allá de dedicarme al tema de pandemia y atender a clientes que buscan en eso estoy asesorando a empresas como Abbott la gran farmacéutica que tiene grandes proyectos en Latinoamérica quiero hacer ahí un pequeño paréntesis porque en estos en estos años de Dell y en estos años de los cuales nos cayó la pandemia musicalmente me sucedió algo maravilloso y es haber conocido al mejor trompetista del mundo que es Arturo Sandoval Arturo Sandoval Arturo Sandoval nacido en Artemisa, Cuba y hoy radicado en Los Ángeles ganador de 12 American Grammys no Latin Grammys sino American Grammys y un personaje que realmente ha llenado mi espíritu de creatividad y como él dice hay una sola clase de música la buena así que mis respetos para Arturo y digo que esto sucedió en estos años porque Arturo tuvo la iniciativa de crear el Arturo Sandoval Institute que es un instituto precisamente para difundir cultura musical a los niños buscó mi apoyo le he apoyado a Arturo y tenemos en mente grandes proyectos en Estados Unidos y fuera para continuar con la beta musical me quise desviar de eso un poquito porque la música siempre va complementaria a estos momentos tristes que nos ha tocado vivir en estas últimas durante imagínate ya un año casi estamos a casi un año el último evento artístico que hice directamente fue con un gran amigo ecuatoriano a quien saludo esta noche él es Juan Carlos Escudero el maestro Carlos Escudero director propietario de Sonata Academy en Guayaquil Juan Carlos es un pianista que conocí hace mucho tiempo acá en Washington cuando él tocó en el Kennedy Center nos hicimos amigos y él descubrió también que yo tenía gran afinidad por la música nos pusimos de acuerdo y bueno vamos a hacer algo en Ecuador y se nos ocurrió llevarlo a Gilberto Santa Rosa a un consejo único en Guayaquil el famoso el famoso caballero de la salsa con quien tengo y me honro tener una gran amistad con él y con su familia con su hija Miredis y bueno su manager Rafa Muñiz nos pusimos de acuerdo bajo la batuta del gran 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 conductor Cuco Puente Cuco Cuco Maloy no nuestro buen amigo Cuco ya lo vamos ya vamos a recordar Ecuador se puso de acuerdo con Juan Carlos dirigió la orquesta sinfónica ahí en Guayaquil y fue un concierto maravilloso sinfónico de Gilberto Santa Rosa ahí en el Teatro Centro de Arte así que luego de luego de estas cosas culturales artísticas que he desarrollado llega el 2020 con esta pandemia y ¿qué sucede? me veo limitado profesionalmente a poder viajar no he ido a Ecuador en un poquito más de un año desgraciadamente mi madre falleció en el mes de abril no pude ir no pude ir que pena no pudiste ir mira iré doloroso pero ¿qué ha sucedido con esta pandemia? esta pandemia yo creo que para todos los ecuatorianos ciudadanos del mundo compatriotas míos y aquí en Washington ha sido un proceso de introspección un viaje al interior para conocernos más para ser más solidarios para simplemente optimizar nuestros recursos y volvernos si no austeros pero al menos ser muy considerados con aquel concepto de abundancia son lecciones de vida que nos están enseñando poco a poco y mira yo vivo en Washington en una ciudad que ha sido afectada por el COVID no se diga el resto de países Latinoamérica me duele muchísimo vivo en en una ciudad que poco a poco se está recuperando pero hemos perdido turismo los restaurantes cerrados las tiendas cerradas la gente trabajando desde su casa un panorama muy parecido al que se ve en Ecuador vi varios locales en Georgetown emblemáticos que han cerrado totalmente es muy triste esa realidad es muy triste sin embargo soy optimista y quiero ver con ojos de esperanza lo que viene para nuestra región sin embargo dicho esto me preocupa muchísimo me preocupa muchísimo el hecho de que si antes hablábamos de países ricos y pobres desarrollados o subdesarrollados ahora vamos a tener que hablar de países vacunados o no vacunados para lo cual yo estoy totalmente impulsando el que se creen mecanismos para democratizar las vacunas todo este sentir ha tenido eco y déjame decirte que por ejemplo una de las iniciativas que conozco el Banco Interamericano de Desarrollo con su nuevo presidente está impulsando una ayuda financiera a varios países entre los cuales está el Ecuador precisamente para este tema porque una población vacunada es lo único que nos salvará es lo único si no, no hay salida de esto no hay salida de esto las distancias el lavarse las manos y todo todo el tema sanitario está bien pero si no hay la vacuna estamos en foja cero así que seguro para nuestra región que las cosas mejoren dicho esto mi empresa Moonlight International está haciendo grandes alianzas con empresas de tecnología enfocadas en la salud y obviamente estamos apoyando también algunas farmacéuticas en sus negociaciones en su en su posicionamiento pero más que nada también en cómo llevar este trabajo de responsabilidad social que todas estas empresas tienen a los más vulnerables a los más necesitados a quien más está desguarnecido en estas épocas yo quería terminarte de preguntar sobre este tema de la vacunación cómo está funcionando allá en Washington en la capital de los Estados Unidos porque acá en Ecuador a diferencia de otros países hermanos como Chile por ejemplo donde las cosas ya han vacunado más de dos millones de personas o como en Colombia donde ya en marzo llega un lote importantísimo de vacunas acá estamos hablando desde miles de dos mil ocho mil unas cifras realmente risorias cómo van las cosas en Estados Unidos realmente con la vacunación con el cambio de gobierno con el cambio de gobierno coincidentemente ha habido una estrategia nacional de vacunación está vacunando masivamente la meta la meta es vacunar un millón y pico de personas cada día el presidente Biden eso es lo que ha ofrecido en sus primeros cien días de gobierno yo te diría que poco a poco acá se está vacunando la gente la parte logística no es fácil imagínate es una nación con cincuenta y dos estados cada estado tiene sus propias regulaciones sus propias reglas etcétera pero afortunadamente es un país que ha tenido una infraestructura mal que mal armada montada que está fluyendo está fluyendo y la gente se está vacunando para mi país para Ecuador yo solamente auguro lo mejor yo sé que estamos a la saga de toda Latinoamérica en términos de del número de vacunas etcétera yo considero que todo es perfectible y hay campo para poder afinar un poco esos números y lograr unas mejores negociaciones pero la población del Ecuador tiene que estar vacunada y mientras más pronto eso suceda mejor claro que sí queremos agradecerte mi estimado Ángel pero no sin antes preguntarte en esta conversación que hemos tenido el agrado de escuchar algunas interpretaciones y tú que conoces el mundo pero especialmente América Latina tan de cerca ¿cómo pudiéramos ponerle un término un énfasis musical a esta segunda parte de nuestra charla en el personaje del viernes en el cual hemos hablado de tu trayectoria tu trabajo y lo que haces lo cual queda en alto el nombre de nuestro país Andrés muchas gracias primeramente por la oportunidad de haber charlado y ha sido también un viaje para mí de los últimos 30 años y he viajado por todo lado comentándote todo esto me he transportado mentalmente y con mis emociones a cada país a cada lugar cada ciudad y cada sentimiento mira es difícil escoger una una interpretación musical porque me transporto a Buenos Aires y quiero tocar un piano o me transporto a Lima y en Lima quiero tocar un vals o un bossa nova en Sao Paulo o en Ipanema una cumbia por Colombia en Cali pero hay un país que para mí representa y por el cual tengo un gran afecto que es México el gran México México con sus compositores y con sus autores más grandes mira tengo también que comentarte tengo un libro autografiado Ah El Príncipe El Príncipe de la Canción yo conocí a José José personal Ah si no conocí a José José y que tal tuve el privilegio de que me dedique también el libro de su puño y letra mira tú que es un tesoro conmigo de siempre hasta siempre José José siempre hasta siempre el año pasado cuando falleció con mi esposa nos quedamos toda una tarde y noche escuchando a José José de la nostalgia para mí también ocupa un lugar voy a interpretar una canción mexicana del folclore mexicano no sin antes hacer un pequeño paréntesis y decir que el gran maestro del cual no nos acordábamos en Puerto Rico es el maestro Cuco Peña Cuco Peña ok bien Cuco Peña ahora si vámonos para México adelante adelante el folclore mexicano no sin antes no sin antes no sin antes no sin antes Gracias. 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 Ángel, muchísimas gracias. Un abrazo, un abrazo a la distancia de aquí, de nosotros, los ecuatorianos, para ti. Y pues estaremos este día de hoy, viernes, en el personaje, el viernes, mañana, en el reprisas, el sábado a las nueve y el domingo a las siete de la mañana. Nuevamente, que tengas un muy buen día y buen fin de semana. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Un especial saludo a ti, a Atalaya y obviamente a todos los compatriotas que nos escuchan y que nos ven. Aquí tienen su casa, pero más que nada tienen aquí un amigo. Felicidades. Muy gentil. Gracias, igualmente. Nos vamos a la pausa y volvemos con la programación regular. Luego de haber estado en el personaje el viernes con Ángel Saltos, no se olviden que pueden entrar a nuestro canal de YouTube y suscribirse para este programa y los programas anteriores en Radio Atalaya. Ustedes aquí hacen clic y se pueden suscribir. Igual a Facebook, seguirnos este programa en Radio Atalaya 680M. Ya volvemos luego de la pausa.